Bueno, vámonos con María Raquenel, que vuelve a dar una entrevista, ahora es un amigo de ella, de un reportero y conductor de Estrella TV, donde, pues, oye, pues pasó a repasarse a Gloria de Los Ángeles Treviño, alias La Yoyis. Alias Gloria Trevi. La Yoyis, la Yoyis. Bueno, total que, según María Raquenel, según María Raquenel Portillo, pues, Gloria Trevi la ha seguido molestando después de muchos años de haber salido de prisión, casi 20, ¿no? Porque salieron en el 2004. Entonces, casi 20 años han pasado de que ellas no tienen comunicación, de que salieron de prisión y que cada una siguió con su vida, ¿no? Las dos casadas con otros hombres, o sea, ya Sergio Andrade, aparentemente, según es cosa del pasado, ¿no? Pero entonces ella narra que, pues, Gloria le ha seguido poniendo el pie. Por ejemplo, que un productor musical que le iba a hacer un material, le preguntó, le dijo, mira, si te puedo hacer el disco y lo que quieras, pero déjame, le pregunto si no se molesta. A la Treviña. A la Treviña. Y, pues, resulta que no le hicieron el disco. O sea, que sí se molestaba. O sea, que sí se molestaba. Luego dice que, fíjate, su podcast, que es este en boca cerrada, que fue uno de los podcasts más escuchados del año en plataformas, su podcast es producido por Televisa Univision, ¿no? Televisa Univision es parte de los coproductores de este podcast muy, muy, muy famoso. Y, entonces, cuando ella vino a México, ella no pudo promocionar en Televisa. En Estados Unidos promocionó en Univision, en El Gordo y la Flaca. Curioso, pues, es Televisa Univision. Sí, cuando son proyectos de Televisa Univision y vienen a México, claro que tienen la puerta abierta. Curiosamente, dicen, María Raquenel no tuvo la puerta abierta en su casa, porque era su casa en ese momento, y que todo tiene que ver con Gloria Trevi. Ajá. Ahí yo creo que, bueno, también Gloria Trevi y todos los incluidos en la serie, porque pues iban a pasar la serie de la Trevi, les iba a tumbar el evento de alguna manera. Pero yo digo que igual sumaban las dos cosas, ¿no? Para que vean las dos versiones y para que se arme más el desastre. No sé, o sea, creo que a Televisa le hubiera convenido más contrapuntear las versiones, porque entonces generas más morbo y más cuestión mediática. ¿Quién sabe si había ido alguna cláusula de la Trevi? Les doy mi historia, pero nada más yo. Y justo eso también de la historia, pues también cuenta María Raquenel en esta entrevista, pues de que ella le vendió su historia a Endemol. Los que hacen la casa de los famosos. Ajá. Endemol compra la historia, pero la compra para congelarla. O sea, le dijeron, vamos a hacer una bioserie de tu vida, una serie de tu vida, y no. Y no, la congelan. Ahora, yo supongo que eso tiene, no creo que haya firmado un contrato a perpetuidad. O sea, no creo que estemos hablando de que para siempre Endemol tiene los derechos. Yuri se los dio a Televisa por cinco años y están a punto de concluir. Entonces supongo que igual es un límite de tiempo. No creo que María Raquenel haya sido tan tonta de firmar de por vida. O si con ustedes no es, no la voy a hacer, ¿no? Y eso abre la posibilidad de que entonces en cuanto se libere, pues cualquier plataforma la va a querer porque el podcast fue muy exitoso. Pues por lo menos se ganó una lana porque también dice que andaba batallando, tuvo que trabajar de Uber. De chofer de Uber. De chofer de Uber. Sí, y ella lo que dice es que bendiciones porque esa persona que le quita el trabajo a los demás y les quita la comida de la boca, necesita bendiciones porque quiere decir que no tiene amor en su corazón. Esto refiriéndose a Gloria Trevi, obviamente. Desde su punto de vista, Gloria, pues tiene un gran resentimiento. Ella no entiende por qué, porque dice yo nunca le hice nada. Dice que, bueno, aquella reunión que tuvieron, aquella famosa reunión que tuvieron hace como 6, 7 años en un hotel. Los Ángeles. Ajá. Donde ella le solicita, Gloria, deja de molestarme. Gloria, aclara que yo no le hice nada al cuerpo de tu hija y que yo no hice nada en ese tema. Acláralo, porque es un fantasma que me persigue. Y Gloria le dice, lo voy a tener que platicar con mi manager. Le voy a pedir permiso a Sergio. Ah, no, no, a mi manager. Le voy a tener que pedir permiso a Armando. Se acordó de los viejos tiempos. Pues sí, porque parece que para todos sigue pidiendo permiso, ¿no? Hasta para respirar. Oye, pues es una mujer hecha y derecha, como que hecha y derecha. Pero dicen que la dinámica esta de bajar la mirada, no hablar con los demás, no hablar con los trabajadores, sigue siendo la misma. Eso no ha cambiado. Y por lo tanto los permisos, ¿no? Tampoco han cambiado. Y pues que al año y medio de esa reunión es cuando en una entrevista alguien le pregunta y ella dice, no, Mari no tuvo nada que ver. Pero tuvo que pasar año y medio, ¿no? Para que ella pudiera hablar. Dice que ella no considera enemigo a Gloria, pero pues parece que Gloria sí, ¿no? Parece que sí. Son parte de las declaraciones más interesantes. Es la primera vez, y yo lo dije aquí. En todas las entrevistas que Mari tenía promocionando el podcast, todas, todas fueron aburridas y anodinas. O sea, no aportaban nada. Como que ella decía, ay, escúchalo en mi podcast. Y escúchalo en mi podcast. Y ahora que ya destapó el podcast, pues ya suelta, ¿no? Y como es amigo de ella. Ah, pues estaban en confianza. O sea, ese reportero es amigo, por lo visto, le tiene toda la confianza, se saben cosas, han tenido comunicación todos estos años. Ajá. Eso ayudó para que justo veamos a la María Raquenel real. Porque yo desde el principio dije, la María Raquenel tan... Hasta dice palabrotas, ¿sí? Exacto. ¿Te acuerdas que yo te dije aquí? Esa María Raquenel no es la real. No es. Está contenida. Está contenida. Quiere ser la virgen en el pesebre, igual que la huenda. Quiere ser vístima, quiere ser vístima. Claro. Y entonces, cuando la ves en esta entrevista, como tú lo dices, usa otro vocabulario, otra expresión corporal. La real, la que se nota más auténtica. Pues una mujer enojada de que lleva 20 años batallando. Porque le cierran puertas. Porque le ponen el pie. Claro. Esa es la real. Porque no es posible, Jesús, que por más, este, ¿cómo se dice? Pues que te pisotee la vida, sigas mandando bendiciones. Sí, por más terapia que tomes, no, 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 no es cierto, porque eres humano, sientes, esto le afecta a tu cartera, esto le afecta a tu prestigio, le afecta a tu corazón, lo que digan de ti, ¿no? Sí. Entonces, no es posible que llegues y digas, ay, no, no es cierto, soy yo un alma buena y bendiciones para todos. No. Esta es la real. Esta es la María Raquenel que yo esperaba. La María Raquenel que no se queda callada y que tampoco es una perita en dulce porque ninguna persona en esta vida es una perita en dulce. Y la que debería de salir en el siguiente podcast si es que hay segunda temporada o tercera. Ándale, más brava, entrona. A ver, ¿cuántas veces te ha puesto el pie? Cuenta esas anécdotas. Cuenta por qué Televisa estuvieron a punto de no sacarte tu podcast por petición de Gloria Trevi. O sea, si por Gloria Trevi hubiera sido, según María Raquenel, el podcast nunca hubiera salido. Pero, porque lo que entiende, explica, perdón, María Raquenel, es que al momento de armar el podcast, lo que hicieron fue llamarle a las involucradas. Y entonces, así es como Gloria se entera que va a haber un podcast de esta historia y ella parece que quiso mover sus influencias en Televisa Univisión. Para que no saliera. Es decir, que en su serie no invitó a Mari Boquitas, invitó a todas, a Liliana, a las chilenas. Tamara y Edith. Hay ya otras que no recuerdo el nombre, pero a Mari Boquitas, que supuestamente era la más allegada, no la tuvo ahí. Pues sí, y la que más tiempo pasó junto con ella, son las mujeres que más tiempo pasaron al lado de este puerco. ¿No? Entonces, por eso, pues ahí está la historia de María Raquenel y cómo después de casi 20 años, su gran fantasma, su gran enemiga se llama Gloria Trevi.